También de cuestiones que tienen que ver con los sindicatos y ya recibiendo a nuestro próximo invitado, Leo. Sí, esta es una noticia que cada tanto se repite. Alguien se va del Partido Socialista. Por ejemplo, se fueron los exministros Álvaro García, se fue el exministro de Diciturné, y ahora el que se va es el secretario general del sindicato bancario AEBU y secretario de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, Fernando Gambera, que en una carta pública renunció al partido explicando, entre otros motivos, que no comparte la decisión de votar a Gonzalo Sibira como presidente del Frente Amplio, pero también cuestiona la política de alianzas y otras decisiones que ha tomado en los últimos tiempos el Partido Socialista. Para conocer más sobre esta decisión de dejar el partido, estamos con Gambera en el estudio, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bienvenido, Gambera. Gracias, un placer. ¿Cuánto influyó que el Partido Socialista no apoyara a Fernando Pereira y sí a Gonzalo Sibira y cuánto influyó los otros cuestionamientos que tiene sobre el partido? Creo que influyó sobre todo en que no pude o no fui capaz, o las dos cosas a la vez, de manejar estos temas de último momento y de realidad pública como en otras épocas sí pude, porque daba mis posiciones adentro, pero esto no trascendía. En el caso de ahora, con lo que es evidente, que es una cercanía con Fernando Pereira, que nos une años de militancia juntos y conocimiento de la capacidad que desde mi punto de vista personal él tiene para aportarle al Frente Amplio, que evidentemente eso lo vieron desde el Frente Amplio para proponer que dejara el cargo que tiene en el movimiento sindical y que pasara a disputar ahora esa presidencia del Frente Amplio. Yo arranqué contestando preguntas de otros medios y demás, diciendo, lo hice sinceramente, si me tocaba perder a Fernando Pereira, de presidente del PICNT, que para mí era muy caro, y que hubiera querido que durara un buen tiempo más, como Frente Amplista que soy, porque esto no tengo problema también en... Bueno, lo testimonian mis maestras de quinto año de escuela de Santa Rosa desde esa época, ¿no? Pero como Frente Amplista que soy, si lo tenía que perder como presidente del movimiento sindical, me gustaba la idea de ganarlo como presidente del Frente Amplio. Después me di cuenta que eso estaba diciendo claramente que prefería votar a Fernando Pereira que a los otros candidatos, pero en favor de lo que creo que él tiene para dar. Bueno, esto sumado a la nota del observador y demás, hizo que tomara la decisión de esta vez... ¿Qué es la nota del observador? Hay una nota ya desde la semana pasada donde para mi sorpresa se dedica la nota exclusivamente a mi caso, cuando en realidad, vos lo decías, soy uno más, y en realidad cuando me presentás, mis cargos son de luchador social, yo no tengo trayectoria en el partido, nunca estuve en ningún cargo de dirección ni en ningún cargo de representación del partido, soy un militante más, un afiliado más que decide irse. Ahora, yo preguntaba... No me di eso, y entonces cuando me di cuenta de que seguramente estaba en un lugar que no debía estar incomodando a la organización y incumpliendo decisiones democráticamente tomadas por el Partido Socialista, decidí dar el paso al costado como desenlace de un proceso largo, de diferencias internas y que de alguna manera tienen hasta que ver con... Tal vez ya no lo recordamos porque las cosas hoy día con las redes, todo eso va tan rápido, pero hubo un debate en la izquierda que siempre son fructíferos que tenía que ver con si el gobierno estaba en disputa o no, ¿no? Recuerdan, en gobiernos del Frente Amplio y demás. Bueno, desde esa época yo tengo diferencias grandes con quienes tienen la mayoría del partido y bueno, creo que había llegado a un punto que tenía que dar ese paso. ¿No le parece que Sibila sea una buena opción para candidato a la presidencia del Frente Amplio? Yo creo que Fernando es mejor y esta es mi diferencia. Creo que Fernando de alguna manera ha tenido una trayectoria en el PICNT que muestra una capacidad de articulación hacia adentro y hacia afuera y creo que es clave también esa capacidad que puede tener él de tender puentes que favorezcan la democracia en Uruguay. ¿Que Sibila no tiene? Esa es mi convicción. Yo creo que Fernando es el que más tiene de todos los... Y por algo es que concitó la decisión que tuvo y por algo es que tuvimos que de alguna manera cederlo desde el movimiento sindical. Si no, créanme que mi idea no era que Fernando y hace paso, pero cuando las cosas se unen, la decisión personal de un compañero, amigo además, con las voluntades de otros, queda respaldar al amigo. Perdón, Pau, la propuesta de Pereira, usted mismo lo decía, parte desde el Frente Amplio, o sea, no fue como una negociación que se fue dando con tiempo, no fue que Pereira, él mismo quiso lanzar una candidatura de dejar el movimiento sindical, o sea, no había otros referentes en el Frente Amplio para ocupar ese lugar que ahora está aspirando a ocupar Pereira. Bueno, yo, aunque a algunos les parezca que no es así, no formo parte de la estructura ni de la orgánica del Frente Amplio. No, pero como militante a usted no le parece que había... No, pero no me consta que haya habido ninguna conversación entre organizaciones, simplemente creo que dentro de la estructura del Frente Amplio se fueron convenciendo que era una buena solución. Y bueno, respeto esa visión, no solo la respeto, creo que tuvieron un buen tino, ¿no? Pero bueno, eso en detrimento de nosotros, el movimiento sindical, pero esto no sería la primera vez que nos pasa, además. Tú, como decías recién, nunca has tenido un perfil muy alto en todo lo que es tu trabajo en la militancia, incluso tu trabajo en el PIT-CNT. Quizás mucha gente que te esté viendo no te conoce más que de nombre o de verte alguna vez por algún conflicto sindical. Y a vos además te dicen el manso. Con ese apodo, el tono de la carta, es muy duro. O sea, hablás de apartamiento del legado socialista, por ejemplo. ¿A qué te referís con eso concretamente? A que en realidad, por ejemplo, en ese debate, y incluso en circunstancias anteriores, tuvimos diferencias con esa corriente interna en su momento, hasta cómo plantarnos frente a la situación de crisis del 2002 y cuál era la salida. Claramente, los militantes sindicales, y particularmente los bancarios, nos plantamos en generar una concertación para el crecimiento, cuidar las institucionalidades, y un gobierno que terminara y que pasara sumando, era lo que el Uruguay necesitaba. Esa fue una discusión profunda en aquellos tiempos. Y esa también creo que tiene de alguna manera... ¿La otra corriente quería incendiar la pradera? Y la subo o no. No, el corte era transversal, no era exclusividad del Partido Socialista, y creo que el corte era absolutamente transversal. Sin embargo, creo que hubo ahí, sobre todo de los dirigentes sindicales, también con un corte transversal desde todas las corrientes, plantándose diciendo, Acá, cuando hay quiebres institucionales, lo que más pierden son los trabajadores y los más débiles. Y eso lo recuerdo, porque además, creo que es un ejemplo de cuando se le castiga el movimiento sindical, cómo es que reivindicamos el hecho de que ese no era un gobierno amigo del movimiento sindical, era de un signo contrario, y hemos tenido conflictos grandes. Sin embargo, cuando las cosas queman, ahí están las movilizaciones en favor de salida para todos los sectores más complicados en aquel tiempo. Y después, yo creo que eso tiene un punto de contacto con lo que es cómo se visualizaba la relación entre las organizaciones políticas, particularmente las de izquierda, con el gobierno de izquierda. Pero, ¿cómo lo vinculás estrictamente? Porque si te vas a ese ejemplo del 2002, donde en definitiva vos te ponés como partidario de una defensa de la institucionalidad, uno tiene que entender que en el otro lado había gente que quería quemar la pradera, y lo estás conectando con este momento. Porque eso está conectado con ese debate de cómo nos posicionamos también junto al gobierno de izquierda, y también en el famoso... Creo que es un debate abierto, seguramente lo vamos a tener en poco tiempo ahora en un congreso del PCNT, que también espero que podamos hablar, yo no quiero dirigir la nota. Y tengo satisfacciones también de estos días, cuando me llaman la producción para venir, estaba en pleno lanzamiento de una experiencia de cajones solidarios que unen a los productores de canelones con los consumidores. Ojalá lo podamos contar también, que es una iniciativa de AEU en el marco de sus encuentros solidarios. Pero sobre todo lo uno con esto de la famosa discusión de la independencia de clase. Habemos algunos que venimos convencidos desde antes del 2005, durante el 2005 hasta hoy, y aún por lo que nos queda por delante, de que la independencia de clase nunca es indiferencia. Obviamente no es indiferencia frente a gobiernos que tuvieron programas y leyes que fueron favorables a los trabajadores desde el punto de vista de los trabajadores, por lo menos. Pero tampoco son, lo que demuestra la experiencia también, tampoco somos indiferentes como luchadores sociales a si están o no las instituciones en juego y demás. Entonces, esto de que con más razón las organizaciones políticas no pueden ser independientes del poder político. Son parte de esa estructura política y tienen que jugar el rol que les toca según lo que la ciudadanía les indicó y les dio. ¿Y el debate, vos entendés que, por ejemplo, la elección o la alianza que lleva a Sibila, a la presidencia, puede estar menos celoso del cuidado institucional? No, yo lo que digo, para ser gráfico, así como me incomodaba a mí cuando me ponen dentro del PIC en el TESO y de los moderados y lo que sé qué, bueno, pero en un ejercicio, para no rehuir tu pregunta, esa política de alianza en la que se justifica la candidatura y demás, va hacia un polo más de izquierda, como a veces lo dicen otros también. O más de enfrentamiento con el gobierno. Más de izquierda. Y yo creo que... La de Fernando Pereira, no. Yo creo que es más de izquierda la estrategia y la articulación de Fernando Pereira que busca, grandes mayorías, que busca concertar para que la izquierda avance en votos y en lugares donde todavía no pudo avanzar o que perdió espacio. Yo creo que eso es más de izquierda. Lo que para mí es más de izquierda es disputar la cercanía, estar cerca y no las posiciones que... Pero el discurso de Pereira igual es de confrontación con el gobierno, constantemente. Por eso, por eso es de izquierda. Ahora en... Pero busca la confrontación, o sea... Lo que no estamos de acuerdo es confrontarlo, pero confrontarlo buscando convencer con esa cercanía... A los descreídos. O sobre todo a los no convencidos. Porque si hablo para los convencidos... No, no, está claro. Y eso para usted el Partido Socialista ahora no lo está haciendo. O la alianza para que... Ya no lo hace. Si es más de izquierda, es más para entre nosotros. Tengo una pregunta, pero quiero aclarar un punto antes que es cuando dijo que había una polémica más reciente sobre si estaba en juego o no el gobierno en la última elección. ¿A qué se refería? ¿Que no se entregaba el poder, digamos? No, durante toda el gobierno de izquierda. Ya en el 2005. Pero se discutía no entregar el poder. Si instaló, si estaba en disputa el gobierno o no, adentro de nosotros. Y esta es, creo que, la raíz de las diferencias, por lo menos, de quien habla en su plano personal. ¿Qué quiere decir? Entonces, que en definitiva, si teníamos un gobierno de nuestra fuerza política, no podía haber adentro disputa por ese gobierno. Disputa sectoriales, por poder, disputas adentro, entre los sectores. Como que no es que alguien está más... Acabamos de tener un debate de qué es más a la izquierda. Muy bien. Ahora, una referencia que creo que... Y esto, todo esto, perdoná, Leo, todo esto, con el cuidado y la situación que me pone a mí, que en definitiva, cada vez que aparezco en un lugar de esto, soy un dirigente sindical, ¿no? Sí, obvio. Pero bueno, tengo vida. Y como cualquiera que tiene vida, y como cualquiera que tiene una relación humana, de las más diversas que hay, ¿no? Desde el matrimonio hasta integrar un partido desde la juventud socialista, allá por el 82, 83, bueno, un día la relación se enfría. Está bien. Yo quería ir justo a los 80, porque en su carta hay una referencia que no creo que nadie le haya preguntado todavía, porque creo que capaz que está olvidada por muchos. Ahí nos acabamos de cruzar con Gandini. Y bueno, está bien. Éramos los dos de acepto. Traje un libro en el cual aparece justamente también Gandini, porque usted dice ahí que el partido... Es un libro, ¿no? Es un libro mío, sí. Es un muy querido reconquistador. Está en la biblioteca Seibal, se puede hablar. No, ahí usted en la carta tiene una frase que es, que se aleja del partido, porque el partido viene en un derrotero de decisiones y posicionamientos que resultan ajenos, al menos a quien se... a quien suscribe, formado en aquel documento Democracia sobre Nuevas Bases. Yo creo que mucha gente no sabe lo que es aquel documento. Y yo lo voy a recordar. Es un documento que hizo un sociólogo, Aldo Guerrini, un viejo militante del Partido Socialista muy destacado, que en el año 79, en plena dictadura, empezó a pensar por qué el Uruguay había caído en ese pozo tan oscuro. Y hizo una autocrítica. Una autocrítica de cómo había la izquierda funcionado en los años previos. Y escribió este documento, Democracia sobre Nuevas Bases, que fue muy importante para muchos jóvenes socialistas, como usted, por lo que lo pone acá. Tan importante fue que lo pone, que se alejó. Yo hablé con Guerrini hace unos años para hacer este libro y le pregunté qué lo inspiró. Y voy a leer dos frases, porque me parece que si usted pone eso acá, lo que dice Guerrini es importante. Guerrini decía, Nosotros llegamos a la conclusión que el Partido Socialista tenía que tener un discurso político nuevo, que teníamos que tener una propuesta política que superara los vicios anteriores, que hiciera un hincapié muy fuerte en la valorización de la democracia política, porque no es un secreto para nadie que la izquierda más tradicional no valoraba la democracia política. Eso por un lado. Y por otro lado, dice, la izquierda explicaba al 80 o 90% del electorado uruguayo que votaba a los blancos y los colorados, o sea, antes de la dictadura, como un voto alienado, engañado, comprado por la ideología del enemigo. Era un disparate. Entonces lo que queríamos era adecuar el discurso a la democracia política para superar ese divorcio que teníamos con las grandes masas electorales. O sea, el Partido Socialista se olvidó de esto, digamos, se olvidó de revalorizar la democracia política y se olvidó de que la gente vota no alienada, sino en lo que él cree que es mejor. O legítimamente fueron teniendo mayorías, opiniones diferentes que de alguna manera van variando lo que es la línea de un partido. Bueno, yo eso, insisto, soy un individuo, una persona más que toma la decisión. Está bien, pero se han ido, se van yendo. Se fue García, se fue Turney, se van, se van, se van, se van, porque algo está pasando con esto. Y está nombrando gente que tiene trayectoria y mucho más peso que lo que supe tener yo en el partido. Yo te agradezco que me recordaras esas líneas de Aldo porque además para mí ha sido una referencia. Es un tipo, un compañero que siempre he parado la breja cuando habla y dice algo. Y claramente, ese documento que nos marcó a una generación, a esta del 83, que entre otras cosas la cuenta es fácil, más o menos teníamos promedio 20 años en esa época, en el año que viene estamos más o menos todos en los 60, somos los que nos estamos retirando de más de un lado, en los sindicatos, en todo. Bueno, eso supone generar condiciones y espacios que haya nuevas generaciones que tomen las banderas y que en muchos casos, como dice Fernando, son mejores que las que teníamos nosotros. Pero una bandera ahí es la democracia, digamos. Y a eso iba. Y cuando uno ve que... Y a eso iba. El partido, en ese análisis, en esa tesis, el partido debía ser el reflejo de esa sociedad de democracia más profunda que debíamos construir. Bueno, hoy no lo es. Creo que estamos en problema. Se desdijo en el sentido. Creo que estamos en problema. Y esto fue lo que humildemente he sentido durante un proceso muy largo que tiene este desenlace de hoy. Y cuando uno ve apoyarlo... Yo, honestamente, no me di que fuera a generar esta exposición pública porque no pensé que... Pero no es algo malo eso. No, 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 no. No me estoy quejando. No me estoy quejando. Me estoy sincerando. Está planteando temas que son importantes. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que son los debates de hoy en todos los ámbitos. En el PICNT, donde sí pertenezco y me queda lo que decía, el tiempo que la cronología en nuestro... Sos dirigente sindical, si sos activo y si sos trabajador en actividad, no queda mucho. Pero creo que el desafío que tenemos es construir más democracia y que las organizaciones en las que estamos reflejen esa más democracia incorporando las luchas de hoy, las luchas de los jóvenes de hoy que no siempre las terminamos de entender los que tenemos la edad que tengo. Ahora, una duda que me queda es, si acá estamos, Leo ponía el foco sobre la consideración de la democracia, pero usted mismo lo venía señalando explícitamente, pero está bien, ¿no es lo mismo una discusión a principios de los 70, a fines de los 60, cuando se estaba formando el Frente Amplio, que la discusión hoy? O sea, ¿hoy lo que está en juego es la valoración de la democracia o en realidad es un tono, una forma de ejercer la oposición? Porque es muy distinto, ¿no? Yo me imagino a Sibila o a quienes están aliados en este momento detrás de su candidatura escuchando esta entrevista y van a decir prácticamente se nos está tratando de que tenemos una consideración por lo menos menor hacia la democracia, que no es lo mismo que decir, bueno, determinado tono en la discusión política o determinada forma de pararnos contra el gobierno o con el gobierno, etc. Estaba bárbara, porque de alguna manera me cuida tu pregunta. Sí, sí, bueno, se puede decir que sí. Y yo te la agradezco porque yo no tengo esa intención y es bueno que la seas hecho para yo tener el pie de que no... Es sobre todo un debate hacia adentro de la izquierda y un debate de cómo nosotros tenemos cercanía con lo que debemos convencer y cómo avanzamos para convencerlos. Son puntos de vista, no son menos demócratas los otros, eso está claro. Creo que tenemos diferencias metodológicas y de discurso que nos hacen tener diferentes puntos de vista de cómo avanzar en ese sentido. Y vaya desde mi punto de vista que sí está no en el Uruguay y no... Bueno, yo un poco la conozco de lectura, porque en la década del 70 tenía 10 años, pero no está en juego la democracia como en aquellas épocas. Pero igual yo siento que a nivel global y en el mundo está complicada la democracia. Cuando se defiende a Venezuela ¿no se está alejándose del ideal democrático? Yo me mantengo en las posiciones que tengo que defender dentro del mandato que tengo en el PICNT. Es obvio y se me ha escuchado hacer críticas directas a situaciones puntuales en Venezuela. También... Secretario de Relaciones Internacionales, ¿no? Vale recordarlo. Sí, también iba hacia el lado... Lo echan, lo echan, sí. No, 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 por suerte no. No, no, yo lo que creo es que tampoco lo que... Creo que lo que hace mal al debate sobre los problemas que hay en los países de Latinoamérica es poner siempre como el eje del mal a tres países, ¿no? Cuando usted habla de problemas en la democracia del mundo, ¿a qué países se refiere? Pero es que el fin de semana hubo un atentado muy grave contra la sede de la CGL y la central sindical una de las centrales sindicales de Italia, ¿no? Hubo un avance de una horda de neofascistas que intentaron ingresar, romperon cosas. Sí, también a la sede del gobierno italiano, también. Bueno, sí, bueno, hubo solidaridad, solidaridad cruzada. En Europa había varios casos. Ahora lo que digo, hay varios casos y en definitiva hay, yo no sé, pero a mis compañeros que conozco de la DGB, la central sindical alemana, hace unos años atrás les preguntaba si creían que iba a haber nazis de nuevo en Alemania y te decían no, de ninguna manera y ahora hay nazis creciendo y con más representación política en el país. Entonces, lo que a mí me preocupa es que de alguna manera la derecha a nivel global en Colombia, no yéndonos tan lejos, aquí, en nuestra región, avanza en función de dar entre comillas certezas que parece que nosotros no somos capaces de dar. Entonces, si avanza en ese sentido es porque nosotros hemos perdido cercanía. hemos perdido capacidad de articular gente para que sea protagonista de su propia construcción. Pero yo, admitiendo que tirar el nombre de Venezuela es como un comodín, digamos, porque es como Cuba, que son las primeras referencias que viven. Y Nicaragua también. Y Nicaragua. Bueno, pero Nicaragua es lamentable de todo lo que ha pasado, sin duda. También, porque voy al espíritu de la guerrini que dice, bueno, en plena dictadura nos damos cuenta de lo que era la democracia a la cual habíamos despreciado antes, digamos. Y también era impensado que en un país como Brasil ganara la elección, la ganó por los votos de la mayoría, pero un político que reivindicaba la dictadura. Todo eso era imposible de pensar para la generación que salió de los 80 diciendo cuánto valoramos la democracia. Por eso, está bien, está Venezuela, está Bolsonaro, pero lo que en el fondo hay, pero también desde la izquierda, es que a mí me resultaba impensable que hubiera gente en la izquierda que volviera a como minimizar el peso de la democracia. Y yo creo que eso está, digamos, no sé si usted lo ve, pero al citar el documento de Guerrini me parece que de alguna manera lo estaba diciendo. Fíjate, y vuelvo a mí, lo que más se me conoce por el luchador social, dirigente político casi nada, o nada. la dictadura nos encontró del... Yo no se iba a votar en el plebiscito del 80, tenía 17, pero tiré mariposas y agité por el no en el plebiscito del 80. De ahí, en adelante, nos encontró en esas manifestaciones, en la calle, a Gandini que lo acabo de cruzar ahí, a Iturralde. El fiscal de corte el otro día hacía mención a su amistad con Neco Costa, con lo que también toda una generación que salimos, que hoy estamos en distintos partidos y a veces las antípodas de lo que pensamos uno de otro. Y sin embargo, en aquel momento había que enfrentar la situación de autoritaria que había y en la calle iba aguantando los palos porque no dieron más de una vez. La vez que tuve más miedo fue el día que fui a esperar a Wilson y ahí en la avenida Libertador me iba a delatar más de la edad que tengo porque iba a decir que hago una agraciada pero es que es un cajón estábamos realmente asustados. Y bueno, esto es una construcción que es una generación que tiene que transmitir esto también pero en definitiva tiene que transmitir dejando el espacio a que crezcan nuevas generaciones que tengan hoy su impronta y la experiencia de vida y la vivencia que tienen hoy. evidentemente algo hay que mejorar para que la gente sienta que es capaz de generar su cambio y su futuro sin tener que recurrir a partidos que parece que dan la certeza a través de imponer el orden. ¿Y eso usted lo ve que está pasando en el gobierno? ¿Es una crítica directa al gobierno? Bueno, acá se había acabado el recreo, por ejemplo. Eso fueron... esos fueron mensajes de campaña. Pero ahí parecería que el eje entonces ya no es tan importante la izquierda y la derecha que en determinados niveles por supuesto lo es pero si no el eje entre quienes son más recelosos de la democracia y quienes son menos. El eje si volvemos a mi vieja raíz el eje es el pueblo y el autoritario. El pueblo y el autoritario. Esa era la discusión si los polos eran en aquel momento bueno para... No, democracia o dictadura o oligarquía y pueblo. Eran esas... Pero... ¿En cuál está usted? ¿Era democracia contra dictadura o era oligarquía contra pueblo? Porque hay regímenes que en nombre del pueblo ejercen el autoritarismo. No, exactamente. Yo le defiendo la democracia a favor del pueblo y ejercida en ese sentido y por eso reivindico experiencias tan chicas y simples como la de los cajones solidarios de la EU por ejemplo. Tenemos que cerrar... ¿Están conectando productores rurales de... Sí, el viernes lo lanzamos finalmente porque es a través de una plataforma por pago de débito esto no es no es capricho es porque de esa forma AEBU no toca un peso esto es una transacción electrónica entre los productores de canelones que tienen una cooperativa y el consumidor final que pueden ser cualquiera de ustedes no tienen que ser afiliados a AEBU ni nada simplemente entran a la web de AEBU ahí tienen un link a cajones solidarios hay dos cajones dos tipos de cajones un cajón que tiene más fruta otro tiene todos tienen fruta y verdura pero uno tiene más que la otra para que elijan para que se pueda elegir ese cajón son unos 20 kilos de mercadería entregará pero tiene costo de 600 pesos de los cuales 60 son para generar entre 10 que compremos un cajón más que va a las ollas solidarias y es ya digo a todo aquel que quiera ingresar al link una experiencia de unir dos puntas débiles de toda la actividad que conocemos el productor que todo el día trabaja en su chacra y el consumidor que generalmente muy buena iniciativa muchas gracias Fernando Gambera secretario general de AEBU y del PIB relaciones internacionales del PIB CNT muchas gracias gracias por acompañarnos buenas jornadas nos vemos pronto bueno vamos a actualizar hasta ahora los dos gracias